Música Me aprecio algo importante y bueno, porque yo tengo un negocio de muebles, ventanas, puertas y quiero aprender más y que mi empresa crezca. Creo que nos ayuda a fortalecer y mejorar nuestra empresa como tal para así obtener el mayor resultado sobre las ventas, sobre búsqueda de clientes y conocer un poco más sobre la competencia que tengamos en el medio. Cómo vamos a avanzar a nivel económicamente, que no tengamos pérdidas, tengamos conocimiento de tener un mejor servicio para el cliente, que lleguemos a que el cliente cuando llegue no tenga que esperar tanto tiempo, mirar qué soluciones le podemos dar. Música